Hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Según Naciones Unidas, cada año nacen entre 3.000 y 5.000 niños con esta condición. Un feliz día para ellos y para todas sus familias. En Bogotá existen 17 centros para ofrecerles a estas personas educación y actividades para estimular su desarrollo. Mi hijo es una personita muy especial para nosotros. Ha sido la alegría en el lugar, en la casa. Es mi compañía. De esta forma, Rosahilda Quintero describe a su hijo, George Peña, de 17 años, que tiene síndrome de Down. Él asiste diariamente al Centro Crecer en Bosa. Para ella, como para muchas mamás, ha sido toda una lucha la situación de sus hijos. Sin embargo, ellas no botan la toalla para ofrecerles una mejor calidad de vida. El apoyo en amor es lo primordial, es la base para que cada terapia, para que cada masaje, para que cada enseñanza de los papás quede reforzada en ellos y que de ahí es el amor. Esta condición se da cuando la persona tiene un trastorno genético de los cromosomas, lo que causa el retraso tanto intelectual como en el desarrollo. Hoy, en el día del síndrome de Down, los Centro Crecer, junto con la policía, le sacaron muchas sonrisas a estos niños con discapacidad cognitiva. Nos articulamos con la Escuela General Santander, en la cual llevamos a nuestros chicos con síndrome de Down. Participamos en unas actividades recreo-deportivas con los cadetes de la escuela. A este Centro Crecer asisten más de 80 niñas, niños y adolescentes. Allí realizan diferentes actividades, pues según la coordinadora del lugar, esto les da la posibilidad de aprender y fortalecer la educación, el empleo y los diferentes procesos de la vida en la comunidad. Hacemos un fortalecimiento, abriendo espacios para que los chicos sean visibles en la población, barreras como tal. En algunos espacios se ve, pero tratamos de fortalecer para evitarlas y para que no se sigan presentando. Según las Naciones Unidas, cada año entre 3.000 y 5.000 bebés nacen con síndrome de Down y que a menudo son víctimas de discriminación y exclusión. Sin embargo, hoy en día se ven grandes deportistas, modelos, diseñadores que han sacado la cara pese a su condición. A través de las redes sociales, varias personas celebraron este día con medias combinadas.